Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los divertículos, ¿qué son?, ¿cómo se manejan?, ¿qué lo causa? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero hablarte hoy de los divertículos, pero antes de hablarte de los divertículos, quiero explicarte qué son los divertículos, sería bueno eso, ¿verdad? Ok, fíjense, más del 50% de la población, o sea más de la mitad de todas las personas sobre 50 años de edad tienen divertículos, pero vamos a explicar lo que es y para eso voy a la pizarra, para explicar lo que es. A veces tú has oído a alguien, a un familiar, a un conocido decir, ¡Ah! que tengo diverticulitis, tengo los divertículos nervios, voy para el médico, me están dando antibióticos, lo que sea. Te quiero explicar lo que es. Fíjense. El intestino es un órgano que es donde se produce la digestión. El intestino pues tiene toda esta forma, ¿verdad?, de hecho da mucha más vuelta que esa y sube así, vuelve y baja, ¿no?, pero el intestino dentro tiene la pared del intestino y esa pared del intestino está construida de una membrana. Una membrana quiere decir que es un tejido bien suavecito, bien húmedo, bien blandito como este, así como el de la boca, ¿no?, es algo bien delicadito, bien mojadito, ¿no? Las células del intestino son unas células que duran muy poco, se estima que duran entre 4 a 7 días, quiere decir que más o menos cada 4 a 7 días usted tiene un intestino nuevo porque está todo el tiempo esas células, se mueren y nacen, se mueren y nacen, se mueren y nacen. Como comparación, el resto de las células del cuerpo duran más o menos 60 días, ¿ok?, y los huesos duran 1 y medio año, ¿ok?, huesos, uñas y demás, ¿no?, pero estas células son las células que más rápido se regeneran, por lo tanto también son las más delicadas porque se regeneran bien rápido, ¿no? ¿Qué son los divertículos? Pues los divertículos es que se empiezan a hacer como si fueran unas bolitas y son unos montículos de carne que se van haciendo hacia las afueras del intestino y el intestino empieza a parecerse un ramillete de uvas. La peculiaridad que tiene es que cada una de estas bolitas que se llama un divertículo y se llama divertícula porque sale en una dirección contraria, distinta, o sea es una diversión, o sea cambia de curso, el curso del intestino. Esta bolita que está aquí cada una de ellas tiene dentro una infección y generalmente dentro lo que tiene son heces fecales, o sea que de las mismas heces fecales que se van generando por acá, van entrando aquí alimentos descompuestos y demás y ahí hay una fuente de infección, entonces las bacterias como hay infección y hay heces fecales y hay materia muerta, pues esto es infección, 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 ¿no? Entonces una diverticulitis se le llama cuando todo esto está inflamado y todo eso está y es muy doloroso, pero muy doloroso. Las personas que tienen, padecen de sobrepeso, los diabéticos, padecen mucho de divertículos, divertículos y muchos me preguntan, ¿pero qué puedo hacer? Pues una de las cosas que más ayuda, por ejemplo los médicos dicen que debe comerse una dieta más alta en fibra y eso más o menos funciona, pero la razón por la cual funciona la dieta más alta en fibra es simple y sencillamente porque reduce la glucosa. Lo que se ha descubierto es lo siguiente y lo que quiero compartir con ustedes. Uno no puede resolver un problema que no conoce la causa de él, entonces la causa de los divertículos es lo mismo con lo que nosotros trabajamos en la obesidad, es un problema de un exceso de glucosa. El exceso de glucosa que es la azúcar de la sangre, azúcar de la sangre, se produce porque hay un exceso de carbohidratos, pero sobre todo los carbohidratos refinados, estamos hablando de glucosa, pan, harina, azúcar, dulce, chocolate, la coca cola, el maíz, carbohidratos refinados. Los carbohidratos refinados producen mucha glucosa que es la azúcar de la sangre, esa glucosa crea una situación que se llama glicación, búsquela en la internet. Glicación es el proceso proceso donde una azúcar que es algo pegajoso porque la azúcar, fíjese que cuando usted derrite azúcar o ve azúcar enmelado, usted va a notar que es bien pegajosa. De hecho si usted le pega la mano le va a dar trabajo quitárselo hasta con jabón, ¿no? Pues las células del cuerpo que son proteínas, que están en la pared del intestino, son proteínas y esas proteínas se les pega la azúcar. Cuando se les pega la azúcar que es bien pegajosa les quita el oxígeno. Cuando les quita el oxígeno se causa lo que llaman una glicación. Glicación es que se unió una proteína con azúcar. Esas dos se supone que no anden juntas, pero cuando se pegan la azúcar ahoga la proteína, en efecto la mata. Eso hace que entonces la pared esta de aquí, que está bajo presión porque los alimentos pasan por ahí y cuando usted tiene problemas de estreñimiento, por ejemplo, que está haciendo presión, usted necesita que esta pared sea flexible. Para que sea flexible hay una proteína acá adentro que se llama colágeno, que muchos lo han oído porque las mujeres lo usan para colágeno en la piel y hay otros que venden por ahí colágeno líquido y que para rebajar y todo ese tipo, no es otra cosa que una proteína, ¿verdad? El colágeno se supone que es una proteína flexible, ¿no? Y como es flexible cuando hay presión bajando por aquí de los alimentos se supone que ya expanda porque es flexible, pero ¿qué pasa? Eso es flexible hasta que el azúcar se le pega. Cuando el azúcar se le pega eso se vuelve sólido porque pasa esto, la glicación, cuando eso se vuelve sólido y hay presión intestinal, entonces la presión empieza a romper y causa esas bolitas de carne que salen hacia afuera que se llaman los divertículos, ¿no? Entonces vamos a ver la secuencia, exceso de carbohidratos, una mala dieta, ninguna hidratación, un estilo de vida desastroso, mucha glucosa, mucha glucosa, va a haber ahora mucha glicación, mucha glicación, mucho colágeno dañado, mucho colágeno dañado se daña la pared del intestino, se daña la pared del intestino, se hacen los divertículos, se hacen los divertículos, se llenan de heces fecales, hay infección. Hay infección, ahora el cuerpo va a producir más cortisol e inclusive le engorda. Así que todo esto está ligado y todo esto está relacionado, ¿no? La forma de resolver esto es, uno, hace una dieta apropiada, si tiene mucho peso hace la 3x1, si tiene poco peso hace la 2x1, pero como quiera tiene que tomar mucha agua, bajar los ácidos del cuerpo y regresarle a su vida la cordura. La cordura es que usted opera sanamente. Por ejemplo la información que está en el libro El Poder del Metabolismo está diseñada para que usted le devuelva a su cuerpo la salud. No estamos hablando ahora de que si usted quiere bajar de peso o no bajar de peso, es la salud. La salud no se puede comprar. Así que básicamente usted empieza a poner un poco de orden, baja la inflamación, al bajar la glucosa aumenta el sistema inmune, al subir el sistema inmune se pueden combatir las infecciones, el mismo cuerpo y toda la infección baja. ¿Y sabes qué? La verdad siempre triunfa.